que lo que es ya licitos y así como acaban de ver en la miniatura en el título de este vídeo en el día de hoy les estaré enseñando cómo podremos poner una foto en los chats de instagram así que si quieren saber cómo realizar este procedimiento de manera fácil y rápido pues continúen en el vídeo y recuerden que me apoyarían bastante suscribiéndose al canal dejando su like y comentando así que vamos con la intro y seguimos entonces ya licitos para ustedes realizar este procedimiento se van a dirigir a lo que es la descripción del vídeo donde yo les estaré dejando este instagram que es el que ustedes deben de instalar ya que es el que nos va a permitir poner cualquier foto como como fondo de pantalla en nuestras conversaciones de instagram así que el instagram original no permite realizar esto así que ustedes se van a ir y van a descargar este que les permite realizar otra más funciones que el normal no nos permite por ejemplo descargar cualquier post que tenga cualquier persona y descargar por ejemplo las historias simplemente eran otros puntos la descargaría y se guarda en su galería entonces para nosotros poner cualquier fondo de pantalla cualquier conversación por ejemplo si ingresamos aquí como pueden observar este sería lo que tiene entonces para nosotros establecer un fondo de pantalla para esa conversación no vamos a dirigir acá a la configuración a nuestro perfil pero antes de seguir vamos a mandar un saludito rápidamente a mi gente que van a seguirme en mi página de instagram si que si ustedes quieren un saludo pues síganme ahí arroba tengo charlis herde así que el saludito para alessandro diego venya alexa uriel justin vera sonia sonia salazar 8 de guerrero claudia yasmín y saludito para alex así que saludito para todos ustedes mi gente besos y abrazo entonces seguimos con el procedimiento una vez aquí en nuestro perfil o sea una vez ya ustedes tengan descargado el instagram que le dejé ahí se van a dirigir a su perfil le van a dar a estas tres rayitas superior derecha le vamos a dar aquí donde dice configuraciones y aquí vamos a bajar hacia esta parte que dice customización entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a activar esta opción que dice use background a imagen le damos ahí la activamos entonces aquí donde dice choose a imagen aquí ustedes van a seleccionar una foto que quieran poner como como el fondo de pantalla de esa conversación por ejemplo aquí digamos que yo quiera establecer esta que está aquí vamos ahí vamos a regresar vamos al día entramos a la conversación y como pueden observar aquí hemos establecido lo que es ese fondo como estaba anteriormente no estaba el fondo ahora de esta manera podremos establecer cualquier fondo a nuestras conversaciones de instagram así que de esta manera ustedes pueden poner cualquier apartado pero aparte de eso este grandioso instagram les ofrece muchísimas más funciones por ejemplo tiene un apartado de privacidad que le permite ver o sea le permite leer los mensajes y que esa persona no se dé cuenta que ustedes leyeron su mensaje por ejemplo ocultar la lectura de los mensajes por ejemplo y ustedes se van a dar cuenta cuando lean o sea los demás lean sus mensajes pero cuando ustedes lean lo de los demás no se darán cuenta ocultar cuando están escribiendo ocultar cuando ustedes ven las historias de las demás personas y también tenemos otra opción que es ocultar cuando entramos a un directo o sea a un live así que tiene muchísimas funciones y esta grandiosa app así que si quieren saber más de ella pues les dejo también un videito ahí de cómo se instala y todo eso para que no se pierdan así que ya ustedes saben estaría dejando esto hasta aquí espero que les haya gustado y les haya servido de mucha ayuda así que bye bye